Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 27 de abril recordamos a Santa Cita. Era la noche de Navidad, en la ciudad de Lucca, Italia, la nieve caía con abundancia en las calles desiertas, las campanas de la iglesia. Comenzaron a sonar llamando a todos para la misa de gallo. Cita, empleada doméstica, también se preparaba pero no tenía ningún abrigo. El que tenía lo había dado a los pobres. Cuando su patrón la vio bajar las escaleras del castillo, tan desprotegida, la llamó y le dijo ¿Se quiere enfermar? Si no tiene abrigo, tome mi manto, pero no haga lo que hizo antes. De regreso me lo devuelve. Envuelta en la capa, Cita enfrentó la fría noche. En el pórtico de la iglesia se encontró a un pobre, andrajoso, que titiritaba de frío. ¿Y ahora? Tenía que socorrer a aquel pobre, pero solo tenía la capa del conde. Si volvía a casa sin la capa, ¿el hombre le pegaría un berrido de aquellos? Después de mucho pensar, encontró la solución. Oiga, le presto esta capa hasta el final de la misa. No la necesito. Tampoco es mía. Al término de la ceremonia, yo se la recibo aquí mismo. ¿Está bien? Estaba bien, estaba bien por demás. Terminado todo en la iglesia, ella se retiró y fue a buscar al pobre. Había desaparecido. Dios mío, el hombre desapareció con la capa. ¿Qué será de mí al volver a casa sin la capa? Volvió sin la capa. Podemos imaginar lo que sucedió entre Cita y el conde. Estaba procurando avanzar al conde cuando alguien tocó la puerta y era un joven, que llegaba con la capa en la mano y le dijo, haga el favor de entregar esta capa al señor Fatinelli. Dicen que el joven desapareció enseguida, sin decir quién era. Todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa.